preparado para ti una programación especial natividad 11 y 6 de la mañana y en este segmento está con nosotros como ya anticipaba a nuestros hermanos de la fundación buscando jesús en las calles presente aquí en la ciudad de san cristóbal nos acompaña a esta hora de la mañana la señora mariela sifontes que nos viene a hacer esta invitación además es de qué forma podemos colaborar con la fundación buscando jesús en la calle bienvenida a su casa mariela ay qué bueno buenos días hermanos de verdad que es una alegría uno tener un canal donde decirle a dios que bueno que gracias que empezamos la cuarema que queremos servirle como siempre en este tiempo de gracia para todos y que sea tiempo de bendición para san cristóbal dios mío tenemos en este tiempo unos sacerdotes que tenemos que darle gracias a dios todas las parroquias animadas files de un mira yo todavía el asombro cuando la imposición de la ceniza fue espectacular en todos lados qué tiempo de gracia vivimos mis hermanos y por eso mi trabajo humilde chiquito ahí a mí me gusta mejor que no me vean sabes que empecé hermanos de san cristóbal con deseos que todos supieran lo que hacía pero con los años aprendido que uno calladito en lo oscuro como que es mejor pero vamos a darle gracias a dios porque me puedo comunicar con ustedes sigo en el mismo lugar en las mismas en el mismo trabajo han pasado científico el muchacho cumplimos 30 años anoche empezamos el estudio profundo de la palabra de dios por este tiempo de cuaresma y fue una un derroche de bendición en la fundación anoche saltábamos la figura de lo que es el padre en san josé y de verdad que fue mira uno aprende más de los muchachos que lo que uno enseña es lo que quiero decir buscando jesús en la calle llega ya a sus 30 años de fundación en la ciudad de san cristóbal cuántos niños se tienen actualmente maría 14 tienen 14 niños además de recibir todas las atenciones cariños desde un hogar también reciben la palabra de dios están diariamente en comunión con dios sí y el rosario nosotros como con la palabra y con la virgen porque sin la virgen y la del rosario como que no le echamos tanto como hace como debe hacerse pero en este tiempo tenemos todas las necesidades que horrible a mí saben que siempre me ha gustado mi mamá me enseñó que cuando tú estabas más apretado más contento y más alegre y más arreglado mi mamá nos decía que teníamos que salir arregladas cuando no tuvieran y yo aprendí eso entonces no me gusta tanto decir las necesidades imagínos en este tiempo y si no hemos podido llegar 30 años y nunca nos ha faltado nada pues tendremos que seguir así pero se acercaron dos señores yo no decir son católicos dos señores humildes y me dijeron mire nosotros queremos colaborar con esta casa y queremos hacer una rifa yo ay no señor conmigo no yo no sé vender pero el hombre me dijo no los responsables somos nosotros y le vamos a dar es un aporte claro entonces mis hermanos cuando vean unos señores y vean dos muchachos mayores de edad que están vendiendo una rifa si ustedes tienen a bien colaboren porque de ahí la fundación va a recibir un poquito bueno vamos entonces a entrar en materia mariela sobre este bono para ayudar a apoyar también a la fundación buscando jesús en las calles que está directamente allí en la avenida los agustinos barrio lobo avenida los agustinos se trata para quienes nos ven por radio natividad de tv.com aquí están viendo está bien organizado me parece muy bien este este bono que poco a poco vamos a ir sumando para ayudar a nuestros niños buscando jesús en las calles este bono no es tanto para ganar sino para apoyar la fundación de qué se trata esto mariela explíquenos bien cómo podemos colaborar empezando que toda la cantidad no es para nosotros que coste eso son mucha gente que va a estar vendiendo en la calle y ya tienen un sueldo esta parte a mí me gusta porque le damos trabajo a un poquito de gente hay que necesitar la segunda parte es el mantenimiento de los señores que hicieron la rifa y nosotros recibimos un 10% ok y le damos gracias 10% sigue siendo bueno y sobre todo en estos momentos que el año empezó así como yo no sé yo creo que nos empezó a todo pero por este año de escasez democracia porque si volteamos y vemos la televisión dios mío otros países en guerra otros países en necesidad san cristobal tiene una cosa extraña san cristobal resiste y estamos vamos a ir levantando bueno como resiste está esta gente que vive aquí en el táchira pues también resiste a seguir apoyando sí 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 nosotros hemos vivido de la misericordia de dios entonces por eso a mí no me extraña que me apoye san cristobal con este bono y esto va a ser de bendición para los muchachos porque bueno necesitamos ropa yo quisiera tener siempre yo quiero tener una despensa que tenga comida para seis meses imagínense lo que yo sueño yo creo que eso ya no puede nada yo creo que dios le está respondiendo usted mariela porque hay que pedir el pan de cada día no hay que reservar y a usted le llega a eso milagrosamente y providentemente le llega así el día tras día yo quisiera eso pero eso no es lo que lo que hay que esperar madre teresa calcuta nos enseñó lo de cada día lo de cada día bueno al igual como buscando jesús en las calles también sucede con la casa hogar medarda piñero ellos no tienen una despensa de seis meses mariela ellos de cada día y es así se manifiesta mejor la provincia pero bueno retomando y haciendo recuentos también del bono como podemos colaborar háblenos el bono la gente tiene que pagar uno una un inicial por decir de 15 dólares eso es para el que estaba en el que lo está vendiendo luego tú te quedas pagando la diferencia porque el bono cuesta 50 dólares con esa diferencia la vas a pagar de aquí a noviembre porque la rifa es el 24 de noviembre ok entiende entonces la rifa es un carro una moto y un viaje a margarita entonces tú puedes ir pagando durante todo ese tiempo en el transcurso de este tiempo hay rifas todos los miércoles la gente se puede ganar 30 cuando empieza esa rifa todos los miércoles cuando 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 la semana que viene cuando ya tú usted que pague los 15 dólares ya tú también la inicial o sea el bono completo cuesta 50 dólares ok la inicial que hay que dar para poder empezar a jugar cada miércoles que serían el sorteo de 30 dólares tengo que pagar los 15 dólares de la inicial para poder entrar en ese juego de los miércoles exacto la persona que pague todo el bono va a tener unos premios especiales como que si un televisor como todos los todos los mesos ahí están especificados en la parte de atrás todos los premios que hay perfecto listo pero cuáles son esos premios mayores el primer premio es un carro que es de marca el de la chevrolet a veo sedán el segundo premio es una moto sincrónica y el tercer año el segundo premio es opcional o puede ser con la moto o el viaje hacia margarita con dos personas se incluyen dos personas listo entonces este 50 dólares para participar también los sorteos debe contar con espagis salvo que son los 15 dólares inicial asignado al cancelar la totalidad de bono de donación número telefónico mariela porque hay gente que dice quiero levantar el teléfono y quiero llamar y quiero apostar por la fundación buscando Jesús en la calle mire muchísima gente me llama mi teléfono mariela esto es contigo mariela esto es verdad mariela esto te apoya porque vivimos tiempo bueno de estar seguro de lo que está haciendo entonces hay dos números en el boleto pero les voy a dar el mío también 0 4 24 ok vamos a quedarnos con un un solo número para que la gente pueda llamar desde una vez ok cuál es el 0 4 24 7 3 5 0 4 24 7 3 5 7 3 5 4 2 6 5 este es el número telefónico fundación buscando Jesús en las calles 0 4 24 7 3 5 4 2 6 5 0 4 24 7 3 5 4 2 6 5 allí pueden preguntar sobre el bono como lo pueden adquirir como lo pueden ir pagando este también de qué forma podemos colaborar con la fundación buscando Jesús en las calles que están aquí en la ciudad de San Cristóbal que viven del pan de cada día hermosa esa oración del padre nuestro doña mariela me encanta que me hayas corregido de esa manera tan suave no tengo que tener despensa para seis meses está bien entendí sí en realidad pero lo que pasa es que eso produce confianza material y humanamente verdad yo confío pero en 30 años nunca me ha faltado lo que sucedió en el antiguo testamento cuando el señor envió el maná y ellos querían reservar o sea tener una dispensa de seis meses y se les dañaba el maná sí sí se acepta la corrección el pan de cada día pero de todas maneras necesito cosas para la gente no tienen ni idea yo sé que hay gente que se va a mover su corazón quiere ayudar a estos niños protegerlos también además es de la garantía que quisiera que hablara sobre este tema mariela que desde la fundación buscando Jesús en la calle salen niños jóvenes ya jóvenes profesionales jóvenes también con esta capacidad tengo que pagar colegio y amar jóvenes también que están diseñados después de haber sanado y haber liberado jóvenes que están diseñados también para poder fomentarse fundamentarse en una familia y luego también hasta sacerdotes hablemos sobre esto de mariela de verdad que ese es el orgullo hoy si estoy así tú sabes como hablaba de mis hijos con lo que yo tuve los que me conocen saben que mis hijos son unos profesionales brillantes pero de la fundación hubo un paso una gracia que se llama Freddy Suárez el señor permitió que yo viera la gracia de Dios en un muchacho y ese muchacho se graduó de ingeniero en la UNED hizo estudios de matemática y física pura y hoy dirige el colegio de los salesianos en Punto Figo mira Freddy es un orgullo así grande para la renovación carismática porque siendo de la fundación formó parte de la comunidad de Belén y de ahí se formó o sea estando el niño el joven allí dentro de la fundación también participó en la renovación carismática bueno todos los muchachos a todos participan los niños a los retiros ahorita hicieron un retiro con el comité con el grupo que está ahorita coordinando la renovación y a los muchachos les fue muy bien y Freddy se hace entonces ingeniero pero también hay otro gozo espiritual uy sí pero entonces un sacerdote para la gloria de los salesianos que se llama Lorenzo Estoco llegó un día a la fundación y lo miró y me dijo Mariela me lo llevo ay Dios mío santo me lo llevo y no me lo devolvió los salesianos se lo llevaron ese muchacho ha podido viajar por todas partes mira la gracia de Dios sobre él es extraordinario y el 18 lo vamos a ver consagrándose ya es día consagrándose como sacerdote bajo la tutela de Don Bosco de verdad que es un orgullo muy grande este cargo que es mi corazón el próximo 18 de marzo será ordenado sacerdote presbítero esto va a ser allí en la casa de los salesianos en Tariva en donde va a ser no en la unidad vecinal en la unidad vecinal el grupo de oración era ahí y él es un muchacho tan fiel con sus cosas a nosotros no nos olvida nos nombra en todas partes donde él habla él habla siempre de la fundación luego de su parroquia en la unidad vecinal él la ama y por supuesto el compartir va a ser con los salesianos en Tariva pero también su mamá y la fundación tenemos un compartir después de la misa de los salesianos yo no les quiero contar todas las cosas que quisiera tener para darle a Freddy es que va claro y luego también hay que subrayar Mariela que gracias a esos corazones misericordiosos pudo brotar una vocación sacerdotal gracias a la fundación Buscando Jesús en las calles que generó todos estos espacios y ambientes seguros para el niño donde se pudo desarrollar donde pudo encontrar también su vocación así es que ustedes que están escuchando Radio Natividad los que nos ven afuera de las instalaciones de Radio Natividad aquí en San Cristóbal quienes nos ven fuera del país ustedes pueden colaborar pueden apostar también por la juventud y el desarrollo integral de estos niños que son 14 en este momento actualmente en la fundación Buscando Jesús en las calles marcando el 0424 735-4265 recuerdo 0424 735-4265 ¿qué cosas se necesitan inmediatamente ahorita en la casa en la fundación? mercado mercado por 6 meses aunque sea aunque sea la comida de todos los días son 14 muchachos pero en la fundación nunca hay menos de 18 o 20 personas porque los que trabajan ok mercado ¿qué otras cosas? blue jeans mira cuando empecé la fundación en los colegios me doy gracias especialmente al Don Bosco me mandaba el profesor Guerrino me mandaba pero era muchísimo pantalón pero mira que eso tengo yo 3 años que no veo un blue jean que me regalen ya nadie como todo el mundo los guarda para poder abrirles huecos para conseguir palos y nadie más regala blue jeans entonces necesito comida pantalones y zapatos es urgente todo el mundo me regala franel pero es que también necesitan pantalones zapatos bien reciclados porque no vamos a regalar cosas rotas ah no es que no se los ponen sabes que ahorita mismo en la mañana hoy me hice aquí en Las Lomas y yo le dije al señor que me perdonara quizás por este exceso que yo tengo yo para tener un muchacho mal vestido y con hambre pues se quedan en la calle claro otra cosa quienes son los que vienen a la fundación buscando a Jesús en la calle los niños o sea hablando de dentro de estos 30 años Mariela quienes son los que han venido mira cuáles son han sido las situaciones claro es que el proyecto porque la fundación tiene un proyecto de vida entonces al principio cuando empezamos esto nosotros íbamos a la calle a recoger a los muchachos ah por eso era el propósito y el nombre también buscando a Jesús empezamos así ok pero ya no van a buscar si no vienen ya va no se me fueron entonces luego los tribunales empezaron a ponerle orden a mi trabajo entonces empezaron las medidas de protección y me empezaron a tratar como una unidad de atención ok eso fue un proceso ellos solos y yo fui aceptando verdad luego viene ya vamos para la segunda etapa ya el muchacho es adaptación y luego viene la capacitación entonces los muchachos tuvieron la suerte yo ejercí 40 años la docencia entonces como yo no yo no creo que la educación es para evolucionar entonces yo no puedo tener un muchacho que se siguiera con los mismos valores que traía entonces siempre busqué colegios los mejores colegios católicos que me ayudaran a la formación y el logro lo estamos viendo yo tengo yo tengo tres muchachos que se fueron a la policía tengo cuatro muchachos que se fueron a nivel profesional de como decir de media que fueron formados por los salesianos en Tariva cuando los salesianos formaban y todavía y también con el INSE o sea capacitándolos para el trabajo y ahora estoy en una etapa de los muchachos ya con un liderazgo ya el muchacho que ya pasó por todo esto y la prueba me la daban anoche y en estos días con sus respuestas ante la fe entonces ya son muchachos con una capacitación de verdad de aceptar que Jesús los ha llamado de aceptar que pueden ser testimonios de vida cuando un muchacho me dice no Mariela yo no puedo hacer eso eso no es testimonio yo dije ya hay otro que está salvado bendito sea Dios Mariela bueno es la obra de Dios no es su obra no que va a ser mía tú que me conoces sabes todo como soy de tantos defectos y tantos disparates yo tengo complejos de mandar no yo tengo problemas que va a ser mía si fuera obra suya no puede ser durado ni 10 años diga bendito sea Dios 30 años la fundación buscando Jesús en las calles que hoy requiere su ayuda y su apoyo a través también de este bono recuerdo el número no solamente si quieren colaborar con el bono además es de la inicial de 15 dólares sino también comida dijimos pantalones de jean y también zapatos que van a empezar a llegar los próximos días Mariela con el 0424 735 4265 ustedes pueden colaborar con la fundación buscando Jesús en las calles gracias Mariela por venir a su casa Radio Natividad y seguir apoyando a la evangelización a través de buscando Jesús en las calles no gracias a ustedes que el señor le bendiga mantenga esta corriente esta voz que yo me yo me asombro cuando no es que lo vi en Radio Natividad es que lo dijo Radio Natividad pareciera que ustedes no tienen muchísima publicidad pero es que tengan ten seguros que llegan que el señor nos bendiga y nos permita hacer una cuaresma a través de los medios que contrarreste todo lo que los muchachos están están viviendo y yo quisiera agregar más las personas que estamos empezando a vivir la cuaresma les quiero pedir que pidan por las redes en manos de los muchachos estoy asombrada con lo que está sucediendo en todas partes incluyendo la fundación por lo que estos muchachos están recibiendo a través de los teléfonos pidamosle a Dios misericordia que nuestros ángeles custodios se activen y podamos tener unos medios diferentes por eso bendigo este lugar para que sigan trabajando recibimos esa bendición gracias Mariela de la fundación buscando Jesús en las calles 11 y 24 minutos vamos a establecer otro tema musical y al regreso venimos con más de Fe y Actualidad y al regreso y al regreso